¡Aquí estamos señores! Continuamos en esto que es Pura Química, 7 menos 10 de la tarde, nos pueden escuchar en 179 y en radio a la medianoche y también vernos en la repetición en este mismísimo momento, por ejemplo. El amigo es piloto de TC, Super TC 2000 actualmente, Top Race, nació en Arrecife, no sé, múltiple campeón, fue campeón en el 2006 del TC, entre otras cosas, además de haber participado de la F3 en Alemania, una gloria de nuestro mundo automovilístico, el señor Norberto Fontana, ¡bienvenido! Y varios datos que dejé pasar. También repitió tres veces el primer año. Sabía, sabía que venía. ¡Qué manera fea de recargar la parte deportiva! Sí, se adelantó, se adelantó porque no respetó el manual de hacerle el entra al invitado para después acudirlo. Igual lo conozco. ¿Cómo están, Norberto? ¿Bien? Bien, bien, gracias por invitarme. Última carrera, después tenemos material que hiciste con Juan, Marconi, pero... Una vueltita a Rafaela. Una vueltita a Rafaela, ¿no? Ahora la última fue en Terme de Riondo. En Terme de Riondo, corrimos de turismo de carretera, el fin de semana llegué cuarto, así, bueno, contento y bueno, con Juan dimos una vuelta en el Chevrolet Cruze, el Super TC 2000 en Rafaela. Yo no me animaría. Ay, no tengo miedo. ¿Me animé? ¡Ay, no me animé! Estábamos allá, había que subir. ¿Es difícil ganar? La categoría, siempre me confundo, TC, Super TC, ¿cuál es la más pulenta? El TC, la más... Las tres son diferentes, son diferentes categorías. Pero es muy difícil ser campeón repetido de eso, todo... Y es difícil, sí. Es muy difícil, ¿no? El nivel de piloto de Argentina en el auto de turismo, digamos, el auto con techo, es muy bueno, y bueno, en 30, de posición 1 al 30, ahí se encerraron un segundo todos los autos. Mirá vos, claro, es muy poca diferencia para los 30. Es muy poca diferencia y se hace difícil, tiene que estar todo muy fino para poder ganar, no es cosa fácil, digamos. Y ahora parte vienen los chicos, vienen empujando. O sea, no hay tanto dominio por ahí como en otros deportes, en otras áreas, no sé. Es un trabajo en equipo. El piloto, el equipo, el ingeniero, un grupo muy grande, bueno, Juan lo vio cuando fue a la carrera. Fue tremendo. Y bueno, se trabaja en equipo y cada uno en su área y es muy importante que todo funcione bien. Les propongo ver ese momento, Juancito. Hay dos partes, exactamente. Parte 1, sí. Vamos a ver, sí, porque es la primera parte, fue el día previo, que es impresionante, porque no solo uno tiene en la cabeza que el piloto se sube al auto y arranca, no. Tienen que ver mapa, tienen que hablar con los ingenieros, como lo decía, los mecánicos. Es un trabajo tremendo el que hacen, así que vamos a ver la nota en dos partes. Esta es la primera, mirá. Pura química. Pura química llega Rafaela. Se complica un poco con el tema del sonido, pero bueno, van a pasar autos y autos. Pura química llega Rafaela en boxes de Chevrolet con el amigo Norberto Fontana. La vamos a pasar increíble porque vamos a estar adentro, in situ, desde el principio hasta el final lo vas a vivir en este programa. Le dije que estamos desde adentro. Estimado amigo, ¿su nombre? Federico. Acá, por ejemplo, estamos en el día previo a la carrera. ¿Cuál es tu laburo hoy? ¿A qué hora arrancaste y a qué hora supuestamente vas a terminar? Nos levantamos a las 6 de la mañana, paramos en un hotel en Sunchale y nos acostamos a la una hermana, nos vamos a contar como tempras. Bueno, la vamos a pasar bien acá en Rafaela, SuperTC 2000. De lujo. Gana, mola, yo paso, ojalá que se repita. Ojalá que sí, porque si no nos van a tildar de piedra y no queremos. Bien. ¿Vos decís que si los saludo me va a dar bola? Vamos a ver. No, no hay manera que me den bola. Recién estábamos viendo con mucha atención que estaban todos los pilotos juntos y para el que no entiende de automovilismo, nos gustaría saber qué es lo que estaban haciendo. La reunión de pilotos siempre es instructiva de todo lo que va a pasar en el fin de semana y especialmente de las novedades que pueda tener el circuito, que en este caso es un circuito que ha sido recientemente afaltado y que se han construido un par de chicanas nuevas y que, bueno, había que explicar cuáles eran las sanciones que se iban a aplicar en función de algunos errores que se pudieran cometer o algunas ventajas que algunos quisieran tomar. ¿Hay algún protestón, alguno que diga, no, pero cómo este cambio, cómo me dio este cambio, me liquidás? Acá no se protesta tanto, sí a la hora de cuando hay choques, incidentes y ellos vienen al camión del Automóvil Club, donde nosotros tenemos 15 monitores y analizamos las maniobras, ahí por ahí a la hora de hacer su descargo tienen alguna... Es como un ¿qué me cobrás? Alguna diferencia, es que venimos a hacer como si fuera el árbitro en el fútbol, lo hacemos en el automovilismo y obviamente hay alguna diferencia de criterio, pero bueno, la última palabra es de la cama. Vamos a ingresar en la casa de Norberto Fontana. Una cocina espectacular, vemos todo, una decoración hermosa, el reloj no podría ser de otra manera, ¿no? Una rueda, bien. Acá vemos el baño, una duchita espectacular. Acá más que nada lo usamos para el casillero que atiende la casilla y cuando viene algún invitado o un sponsor... Ticá está ahí en el fondo. Si se quiere tirar... De uno. Uno no puede entender, ¿no? Yo ya me siento que estoy en el piso 98 en Nueva York, así te lo digo. Bueno, acá está la habitación. Bien, hermoso. Bueno, acá guardo los buzos del fin de semana, las botas. Todo el equipamiento. ¿Esta es otra habitación? Mirá, otro cuartito hermoso. Una cama de media plaza con una cucheta arriba, también con su enchufe, su luz. Yo te diría algo, Norberto, que debería saber. Es un dato que, a ver, la verdad que no me gusta hacerlo de esta manera, pero me vine a Rafael a ver la carrera, obviamente, a disfrutar y me olvidé el temita del hospedaje. Ese es el asunto. Acá tengo que mostrar un lugar. Lo dijo, ¿eh? Porque se fue, no sé si lo escuchó. Acá te vamos a dar un lugar, así que ya está. Hablando del casco diablo, vamos baja porque está tu mujer allá. Yo me di cuenta, mirá que a mí este micrófono me da alegría, hace cinco años de pura química, te podrás imaginar. Pero acá pasan muchas mujeres, promocoras, obviamente, y nada, pero nada, ¿eh? Y vino uno de los mecánicos del equipo y me dice, si no tenés casco, no tenés buzo, a la vez. ¿Esto es así? Hay un buzo, han dicho que decía, billetera mata galán. ¿Billetera? ¿Y buzo mata galán? Y buzo mata galán, dice el refrán. Sí, sí, y buzo mata billetera, ese era el buen remate. Y buzo mata billetera, exactamente. Atención, ¿eh? Ojo, ¿eh? Atención. Además hay como todo... ¿Cómo es todo ese mito que hay alrededor de las carreras y toda esa historia? Vamos a preguntar algo picante, ¿no? Las chicas, las promotoras. ¿Sabes quién te puede responder mejor, Juan? ¿Qué fue? Sí, sí, la acabamos pasado muy bien. No, nunca a fin a carrera, pero siempre hay un mito que cada vez que ves por televisión, pero es un desfile, no sé cómo es la historia. Hay muchas promotoras, lindas y todo. Sí, hay como todo. Depende de lo que uno quiera. Pero hay una salida, buena salida. ¿Alguna vez vio a una mecánica mujer? Mecánica mujer, sí, he visto. Ingeniera de pista también. Yo tuve una cuando corrí en Indy de Estados Unidos. La ingeniera de pista de mi auto era una mujer. ¿Y como la película? No era como las promotoras, ¿no? No, no, no. Era una ingeniera de Reiner y corriamos los ojos. Escuchame, corriste todo al final. Fórmula 1, Fórmula 3 en Alemania, nombraste el Indy. Acá TC, Super TC, Top Race, Karting, ¿qué edad corriste? Corrí en Karting, empecé a los 8 años. Me fui de muy chico a los 18 de Europa. Tuve 9 años por el mundo. Viví en Suiza, en Alemania, Inglaterra, Japón, tuve 3 años. Estados Unidos, Inglaterra, así conocí muchos países. ¿Y de todas esas, cuál crees vos que fue tu mejor disciplina? ¿Por logros, por madurez, por lo que fuere? A mí me fue muy difícil porque yo vengo a una ciudad muy chiquita de Recifes, donde mi ciudad me ayudó para poder ir, haciendo peñas, rifas, abriendo puertas para poder llegar. Y bueno, apenas llegué, gané el campeonato del primer año, en Fórmula 4 en aquel momento. Después, el segundo año, le saqué el récord a Michael Schumacher, él había ganado 4 carreras. En primer año yo gané una más. Y eso me hizo un trampolín para que un equipo de Fórmula 1 me viera y me contrató para una prueba. Y ahí firmó contrato con Sauer, en aquel momento, año 94. Tenía 19 años. Y después salgo campeón en Alemania, ganándole a Trulli, que era mi compañero de equipo, Schumacher, Wurz, varios pilotos de mi camada. ¿Cuál es la diferencia de Fórmula 1 y Fórmula 3? ¿Los autos son más o menos lo mismo? Son parecidos, tienen menos potencia. El Fórmula 3 es un auto con unos 200 caballos de fuerza contra un Fórmula 1 que tenía 950. ¿Por qué? ¿El Fórmula 3 fue la que fuiste campeón? Sí. Pero era la antesala de la Fórmula 1. Claro. Como si fuera hoy la GP2. Claro, pero perdón. Si tenías 19 años, ¿cómo asimilaste todo eso? ¿Fue rapidísimo? Fue difícil. Yo me fui con 18 y tengo un par de anécdotas terribles que, bueno, salí, yo había salido a Brasil nada más. Y bueno, la primera vez que viajé, te imaginé en aquel momento, en el año 93, la diferencia que era Argentina con Europa. Era como ir a otro planeta. Claro. En todo, en todo aspecto. Y me caíste en Alemania también. Caí en Alemania. Bueno, en aquel momento me acompañó mi viejo y, bueno, fuimos a parar, viví 9 meses en una casa robante. Mirá. Porque la señora donde me alquiló el departamento, las tres primeras carreras, a mí acá me conocía la gente del ambiente del karting, pero no mucho del automovilismo. Claro. Y gané las tres primeras carreras y llamaba a los medios a la una de la mañana y una tal Rutsch, que era una alemana, se cansó de los Fontana, mi viejo me acompañó para ver dónde me ubicaba y se quedó 9 meses conmigo. Era una semana o un mes y quedó conmigo porque fue todo un caos y, bueno, el dueño del equipo me dice que compraba una casa robante para que viviéramos ahí, pero yo no entendí nada, estaba aprendiendo el idioma, pero me hablaba un poco en italiano, un poco en alemán y al otro día compré una casa robante en la suizo-italiana y me decía, ¿hay piacho? ¿Puedo? 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 Cuando volví, llamé por teléfono a un amigo para que me traduciera y bueno, paré? No me quedaba otra, tuve que quedarme de 9 meses ahí y bueno. ¿Y ahora las casas rodantes, las motorhomes son como? Sí, son parte de casa. La que vivimos recién adentro de la casa. ¿Es tu vida de fin de semana? Sí, pero la que viví en Europa era de la que se arrastra, a mí tiene un solo eje. Ah, la más chiquitita. La más chiquitita. Que solo como un pan lastal. Y vivimos, nos tiraban de remolque y por ejemplo la que era siguiente era en Hockenheim, me tiraban ahí y vivía un mes en Hockenheim. Ya te ibas a acostumbrar. Llevaba la casa de él a todos lados. Sí, fue difícil, pero bueno. Tenemos que hacer una pausa, Mech se había atacado y lo frenamos, pero debe tener un agancho tremendo. Sí, hay varias cosas que tengo que mencionar. ¡Buena! Ya lo primero lo mataste. No, 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 ahora es su momento, atáquelo, pero no le tenga asco. Ha cambiado mucho la sociedad, ¿no es cierto? Sí, depende de quién. La última vez que vine al programa, me diste con todo, así que tenés un poquito. Un poquito, ¿eh? Hace ya varios años. Tipo recuerda. Tenés piedad, recuerdo. Hace mucho. Porque los años lo empeoran. Es el periodista, ¿sí? Es como que le diga un médico, no cure a ese paciente. Está cada vez peor. No sé si el ejemplo sirve, pero... No sirve para que haga el ejemplo que dio. El señor, que está acá a mi izquierda, sentado. Estando en Japón. Sí. ¿Está bien estar en Japón? ¿No tiene nada de malo? No, no tiene nada de malo, en verdad, no tiene nada de malo. No. ¿Qué hizo? La televisión lo iba a ir a entrevistar. Sí, está bien, sí estaba haciendo su trabajo. ¿No tiene nada de malo? No. ¿Ahora que te entreviste la televisión? No. Japonesa. Llega la televisión a la casa. Es re normal, aparte. Está bien que llegue a la casa. Y no, qué sé yo, que está mi señora, este... ¿Qué? Ocupada. Sí, no, no, no. ¿Podemos revisar a dónde? No, no, por favor. Abre la puerta de la habitación. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! Aquí estamos señores con el amigo Fontana Disfrutando con el grupo Asegurar la Segunda Que siempre pregunta ¿Qué es lo primero para vos? En todos los órdenes de la vida Amor, familia, hijos, auto, profesión Lo que quieras decir Lo primero La familia La familia Si, después viene lo que uno hace Que tengo la suerte de vivir De lo que a mi me gusta Que para cualquier persona Creo que eso es algo privilegiado Y bueno, después de eso Viene mi profesión ¿Pero sos obsesivo con tu profesión? ¿Hablas todo el tiempo de autos? ¿Estás todo el tiempo en tu casa hablando de autos? Y ahora con el correr del tiempo trato de que no Porque tratar de desconectar un poco Yo corro todos los fines de semana Tengo prácticamente todos los fines de semana ocupado el año Y si sigo en la semana Si sigo en la semana Te voy a ir loco Entonces trato de desconectar Me fui a vivir a Recife Ya sé de donde nací En una quinta Justamente para Yo vivía acá en Buenos Aires Y como que no desconectaba mucho Claro Y bueno, ahí es mi casa de la tierra Y tenés tu familia Has mencionado a tu padre Pero tenés esposa, hijos Sí Y si mi señora está mirando seguramente Está mirando muy bien Saludos Saludos Un beso A mí me da mucha vergüenza Está preguntando lo de la muñeca Sí, por eso Me parece que está Claro, es el pasado Estefanía 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 está mirando Que fue la fenómena Bueno, lo trató muy bien allá en Rafael No, Estefanía lo de la muñeca seguro no es No, es verdad Ahora lo vamos a aclarar Que vaya a otro lugar Que se vaya a la peruquería A otra cosa No vea este momento Que se espantó No, lo va a explicar ¿Quiere contar lo que pasó? Explicar a Estefanía que está mirando A mí me vino a hacer una nota La televisión de la Fuji TV En Japón Qué lindo la Fuji TV Tenía un compañero holandés Que es Tom Cornell Que nos conocimos en el año 93 En la Fórmula 4 Y bueno, justo el destino Nos encontramos en Japón Y él iba y venía A Blanda Y bueno, yo me quedaba Me quedaba muy lejos A Argentina Y me quedaba en Japón Y bueno Vino Se compró dos muñecas inflables No Le está echando la culpa A los holandés Que no tiene defensa No, no, no Está buena Entonces Estaban buenas las muñecas No, la anécdota La anécdota está buena Mal pensados Entonces Corríamos en Fuji Ese día Que éramos local La ciudad donde vivíamos Era Gotemba Que era donde está el volcán El Fujisan Fue un circuito Al pie del volcán Y gano la carrera Entonces me la Me pega Yo ni sabía Pega la muñeca Del lado del vidrio De afuera Porque habíamos sacado El balcón Y habíamos hecho un balcón único Vivíamos los dos en el quinto piso Dos departamentos Y habíamos hecho un balcón Porque ahí se vamos Desayunamos Pasarla bien Estamos lejos de la familia Y ahí se compramos Un pasto sintético Una mesita para desayunar Y me la pegó del vidrio Y dice Te presto mi novia hoy Por haber ganado Del lado afuera Del lado afuera Yo no sé qué no quiero Que me gustó Entonces Entonces Después agarré Y se imaginá La desinflé la guardé Y vino la Fuji TV Y la periodista Son chusmas los japoneses Me abrió Y entró Uy No Me gustó el titular Son chusmas los japoneses Sí Muy chusmas El tipo no quería A ver dice que Los van de huerme Quería ver los calzoncillos Con balones Las remeras ¿Viste? Y entonces cuando entró Yo la vi que estaba allí Que no la veía Porque no me explico ¿Viste? Y vio la Y esa padre Pero ahí hubo Información ahí Sí, claro Información tan real Ya continuamos Abismo en instantes Nada más con entrevista Pero vamos a ver La parte dos De Juancito Marconi Sí Sí, sí La verdad que sí Nos subimos en el auto Estuvimos disfrutando Lo que fue la carrera Así que la segunda parte Con este fenómeno El señor Fontana Vamos a disfrutar De la carrera Y como siempre Les mostramos la previa Y el color De todo lo que va a pasar hoy En Rafael 10 de la mañana Y ya vemos la previa ¿No? Ya vemos la leña Para lo que va a ser El asado Ya lo están armando ¿Eh? Uno piensa en un desayuno Media luna Mate cocido Un té con leche Pero no Acá ya están Con el asado Bien tempranito Fuguito hermoso ¿Cuántos son más o menos Los que siempre realizan Este ritual, amigo? Sí, 10, 12 Depende del trabajo Que tengan en casa Y si las mujeres Lo dejan venir Hay algunos que no saben Si los motores son Nastero o diésel No tienen ni idea, ¿no? Tienen igual Con tal de comer Pero bien Saben que hay un matambrito Y vienen Exactamente, es así Es más importante ¿El asado o las series? El asado El asado Vos no dudaste Algunos dijeron Ni palmo a palmo Mienten, mienten, mienten Todos mienten, todos Impresionante 10 de la mañana Y un asado ya ahí Listo, preparado Desayuno, desayuno ¿Esto es el desayuno? ¿Cómo le va bien? Los bizcochitos así Que le damos a la costillita La pregunta ¿Las mujeres? No Olvídate Ya nomás El humo le molesta Imaginate vos El asado Carrera Compañero De todas las andanzas Pero la verdad Que el fin de semana Ideal Norberto querido Estoy en las mejores manos Para realizar esto Si, vamos a dar una vuelta ahora Así que espero que te guste Que lo disfruten A pleno, ¿vamos? A pleno, vamos Bueno muchachos Esta es mi última nota La verdad que fue un gusto De laborar en Pura Química En ESP Los quiero mucho Chau Ya estamos adentro del auto Con el señor Fontana A esta velocidad Estamos bárbaros, ¿no? Acá en la velocidad Vamos perfecto Estamos muy bien Quedé medio largo Hablando, mirá Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué te queda tan largo? Porque me voy a buscar Claro, es para Para justamente salir a pista ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dar una curva así. ¡Uy, papi! ¡Uh! 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 ¡Hermoso! Es una montaña rusa. ¡Mamita! 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 ¡Hermoso! ¡De verdad! ¡Una sensación increíble! La otra carrera va un poco más rápido. Claro, claro. No, no. Te digo, con esto me alcanza y me llora, eh. Bueno, porque nunca. Espectacular, Roberto. La experiencia pública, tras la química, el señor Fontana. Saluda a todos. ¡Mamita! 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 El Dakar debe ser terrible! Perdón! Dakar debe ser terrible! Es terrible. Porque es como… es como en otro paisaje… ¡Mamita! Y es igual que, con más calor, con más riesgo! Es difícil… Es agotador… Es una maestría que me dio pendiente … Es agotador… No pude llegar las dos veces que lo corrí, pero es algo único. Cuando estás ahí arrancás muy temprano y a veces llegas muy tarde y dormís poco. entonces decís qué estoy haciendo acá, podés estar en mi casa y cuando no lo corres te da ganas de hacer algo una adrenalina increíble lo único que hay es camiones, motos autos lo más lindo yo los mejores paisajes que conocí de Argentina los conocí corriendo el Daca porque te metes por lugares donde donde no van a buscar los lugares son impresionantes y por ejemplo por ahí me quedé en el medio del desierto reparando el auto y los insectos y las cosas son el doble más grande te ayudaba a sacar la rueda una bicha ahí te dan como un papelito el mapa la hoja de ruta va saliendo el primer año lo corrimos solo con un buggy y navegábamos nosotros mientras vas manejando vas pasando con una tecla el camino y vas manejando por referencia y después en el desierto por brújula, que es lo más difícil claro porque ahí es una experiencia sí, sí la experiencia ahora Norbert también veíamos en la nota obviamente el fanatismo de la gente porque muchos que no no curten lo que es los fierros como acá se los conoce se compara con el fútbol o sea hay mucha gente que va y aparte es más hablando del interior mucha más convocatoria todavía sí, lo que tiene el automovilismo que es familiar y por ahí comparándolo con el fútbol no hay tanta violencia acá el padre, el hijo, la mamá y no y va mucha gente y a veces en el interior es muy fuerte y es increíble que a veces desde el martes mandan a un empleado o algo para que le agarre el lugar porque si llegas tarde no tienes lugar para poder ver los autos entonces se hace una cola bárbara son los coleros es muy fuerte el automovilismo en el interior del país yo lo voy a correr nada que ver pero el hijo fanatismo acá somos la mayoría muy fanáticos de los perros sí y sabemos que vos también tenés tres perros increíbles y lindas y te damos una foto mirá ¿qué es ese perro? es un grillo es un dogo de burde tenés una relación así muy estrecha también ¿no? sí, me gustan mucho los perros tengo este es un dogo un dogo de burde un dogo de burde en la vida ¿tres son así? tengo la pareja y tuvo once ¡no! sí, así que regalamos y me tuve que quedar tengo cinco ¿no es la manera que tiene? ¿qué está comiendo esta gente? son cinco leones yo después me voy para el Recife cuando llego como no estoy nunca te aman, claro tuve Mastí Napolitano parejita tuve tres tres en un momento ¿pero quién te los cuida? ¿cómo están? ¿dónde los tenés allá? tengo un amigo mío que vive en casa que es sordera así que le mando un abrazo y cuidan la quinta y los perros cuando no estamos no, la quinta la cuidan los perros los perros, no, por eso y él les da de comer él les da de comer y se queda en tu casa se queda en casa y no los podés llevar no, me vas a llevar lo que pasa es que tengo un lugar grande entonces tienen lugar para andar y están sueltos y también un cuarto cada uno tiene tan tranquilo y lo que pasa es que tuve muchos años solo viviendo bueno, no sabés de qué se trata y no podía tener una mascota ahora que estoy en casa me estoy desquitado me estoy desquitado se pone al día hermoso bien empezada la mano no, una información que tengo quiero saber si es cierto último momento usted tenía que hace muchos años de esto y bien empezaba tengo entendido que tenía que mandar una carta en inglés a un hombre de verdad que vergüenza ya la sabe cuéntela cuéntela a usted bueno yo trabajaba en lo de Canapino Alberto Canapino es un chasista muy conocido en Argentina y fue mi llegada a Europa fue a través de un preparador de motores que se llamaba Peter Getmo que le pidió a un argentino que trabajaba en Alemania un piloto entonces me eligieron a mí y cuando me dan la noticia había que mandarle mi trayectoria mi currículum en inglés y yo de la emoción en vez de decirle a ver a quien para encontrar alguien que no escribe en inglés hay una máquina para escribir en inglés y me gastaron toda mi vida hay máquinas que escriben en inglés para buscar a alguien que no escribe lo dije al revés y bueno chao me quedo con el iPhone y otra cosa que puso acá indudablemente si no es cierto es la maldad de su sobrino en todo esto pero dijo era él la fuente dijiste que no lo ibas a quemar si que tenía que buscar en la ciudad un hotel eso es mentira ya sé cuál es un amigo mío pero no lo voy a mandar al frente y buscaba la O sin la H entonces no encontró ningún hotel porque esperaba la O si está viendo el programa no lo voy a mandar al frente pero no era yo bueno acá lo mandó yo no creo porque se le pasó en hoteles toda su vida que tenía que pasar es verdad que lo persiguió la mafia la Yakuza ¿no es cierto? una mafia japonesa en una oportunidad del auto es verdad es verdad pero es brava eso la de Kill Bill hoy que hablamos de Kill Bill ¿cómo fue? la mafia japonesa decime que termina bien está acá por lo menos sí, él está acá no, bueno qué sabemos si estaba solo no sé él estaba con 15 más en Japón a los pilotos casi siempre te dan los autos que van a para aplastarse en el Parabrisa tiene una fecha límite el auto porque se los rompen a los equipos entonces a mí me dieron un auto que tenía una fecha en el Parabrisa X años me acuerdo y estaba con Sebastián Martínez un amigo de Córdoba que estaba corriendo en Japón y estábamos hacía 7 días entonces vivíamos a una hora de Tokio a 100 kilómetros y me dice vamos a Tokio a conocer un poco porque estábamos libres y digo bueno vamos cuando salimos para Tokio ya en el primer túnel salió un auto particular sacó una corneta de arriba o sea de adentro para afuera y no sé qué decía gritaba el túnel retombaba todo me paraba a mí y veníamos en exceso de velocidad entonces paramos y un japonés se bajó y me decía espido 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 y yo no entiendo no entiendo no entiendo a propósito porque si me hablo un poco de inglés o algo bueno la zafamos llegamos a Tokio vimos la parte de Akihabara que es toda la electrónica lo último que sale es impresionante Akihabara sí claro a ver y bueno a la vuelta llenamos algo y nos volvíamos y las colas en Japón no es como acá estás 3 horas parado o sea hay 500 kilómetros de cola y te ponen las autopistas y no lo puedes creer estaba haciendo una hora estamos parados y dice la gran argentina me mandé por la línea por la banquina por el costadito espacito era mejor matar al no lo digo no veníamos tranquilos pero son todos muy educaditos y bueno nadie toca bocina nadie nada entonces no avanzaba y por lo menos salí por una ruta alguna alternativa y de eso sale un Mercedes-Benz con luces de xenón y le alcanzamos a ver los vidrios espejados están prohibidos pluralizados no espejados ¿qué espejados? entonces viene de atrás nosotros veníamos haciendo infracción y era un después nos enteramos ¿no? era un Yakuza que era la mafia japonesa no muchas veces te ponen un cemento en los pies y te tiran el mar y otras veces ¡ah son suaves! no es joda pero eso es lo menos que hace no es joda lo que estoy diciendo eso para arrancar me enteré después de esto yo era para que tuvimos 90 kilómetros con el Yakuza acá el tipo agarrado me pegaba atrás y me pegaba de costado que susto encima se grababa mal el Mercedes yo tenía un autito chiquitito y bueno empezamos y mi compañero se tiró para atrás y llegaba por donde venía y yo no le quería mostrar donde vivía porque si salgo me iba a venir a buscar no sabíamos quién era pero no sabía ni quién era intentaban probar si era la mafia no sabía quién era lo único que sabía que le veía las luces me pegó por un lado por el otro y bueno y no había volvido a ver nada como las películas salimos de una salida subiendo a la salida de la autopista y cuando veo que sale me volví por el pasto volví a la autopista de vuelta pegamos contra un huevo de raíz rebotamos volvimos para adentro el japonés salió y yo estaba a 10 kilómetros de mi salida de mi ciudad entonces salimos escondí el auto el auto estaba entonces voy al equipo les explico lo que pasó cómo era el auto así a Zaza dice usted tuviera una suerte terrible porque te ven desde la época de Estados Unidos cuando te trae la bomba te ven con el ojito redondo y piensa que sos americano entonces el Yakuza va mucho a los nightclubs de Tokio y venía era la madrugada el tipo venía puesto y nos vio y nos le gustó que en su país hicimos infracción y nos caracterizó yanqui y nos empezó a pegar a pegar y tuvimos suerte porque o te desfiguran a golpe o te... nunca sabía lo que te pasa pero siempre... te salió la habilidad agarraron el auto y me lo tuvieron que... eliminar y después ¿qué más hacía? eliminar la habilidad ¡qué ansiosa! ya lo está destruido ya lo ha destruido ya nos tenemos que ir pero... o sea que te ponen semente en los pies y te tiran al mar y a ellos no les hace nada no les toca nada no les toca nada ¿está lo que un jacuzzi? un jacuzzi ya vio nomás ahí me enteré que es más fuerte que la italiana que decían que era más ¡guau! sí, sí los japonéses malos son malices ¡me fue vas a 20! ¡pacienta a 100! ¡qué quickie, ¿no? la primera semana señores Norberto Fontana con nosotros gracias un placer señor Norberto y Julián Serrano con nosotros pausa y ya seguimos con más frágilica ¡bravo! ¡gay! ¡gay! ¡Gracias!